hola bueno hoy voy a hacer un vídeo que me habéis pedido muchas de vosotras y es que me preguntabais pues como me las estoy apañando con las peques, cual es nuestra rutina y hoy vamos a hacer una rutina pero la que también va a participar Jonathan, o sea, va a ser la rutina que tenemos establecida cuando Jonathan está conmigo así que nos acabamos de levantar, hoy es domingo así que tenedlo en cuenta porque ayer celebramos el cumpleaños de Jonathan y nos acostamos bastante tarde, dormimos los cuatro juntos en la cama porque es algo que me preguntáis muchísimo Jonathan duerme aquí Martina duerme aquí, yo duermo aquí y Mia duerme aquí, o sea así vamos, os voy a hablar de el pecho nada más levantarme lo primero que hago a Mia es darle bien de teti Mia toma la última toma sobre la una una y media y no se despierta hasta las seis y media siete de la mañana, sí, sabemos que duerme muchísimo y entonces le preguntamos al pediatra si era normal, si ya teníamos que despertar por las noches y nos dijo que no que no la despertásemos porque Mia coge muy bien de peso es más, en un mes ha cogido más de un kilo, así que está bastante bien ahora mismo está en tres kilos 940 y salió del hospital con dos kilos 830 90, o sea que está súper súper bien entonces que para que distinguiese el día de la noche no hacía falta que la despertásemos por la noche que ella iba a ir regularizando su sueño así que no la despertamos por la noche por mí y por Jonathan fenomenal porque prácticamente dormimos del tirón toda la noche yo no pongo 15 minutos en un pecho y luego 15 minutos en otro algo que me vacíe el pecho si se queda con más hambre la meto en el otro pecho y luego la siguiente toma cada tres horas me pide pecho la pongo en este pecho o sea la pongo en el otro pecho que no la había dado ahora ya no me doy los pechos los tengo bien no los tengo congestionados ya la niña ha regularizado lo que es su toma lo que ella quiere producir de leche lo que ella va tomando durante el día así que los tengo muchísimo mejor y ya muy muy bien la lactancia la verdad es que súper bien es una niña muy tragona que como es fenomenal y nada y chungasecito cariño lo que más odia en este mundo mía que es que la desnuden y la cambien no hay manera humana de que esta niña esté callada o sea no llore mientras que la cambiamos bueno aquí al lado de la cama tenemos las cositas para los cambios nocturnos si es verdad que también en la habitación de ellas tenemos sus cosas pero nos viene bien tenerlas ahí ¿verdad Martina? la talla 1 es de 2 a 5 kilos y la talla 2 es de 3 a 6 kilos aunque mía esté rozando ya los 4 kilos las veces que hemos utilizado el 2 parece que le viene grande porque se le ha salido o ha tenido alguna fuga de pipí o de caca sin embargo la 1 le viene un poco justa obviamente pero no se le sale nada y le va bastante bien entonces seguimos utilizando la 1 hasta que veamos que la 2 le viene bien bueno tenemos una esponja natural con un poquito de agua y jabón porque creemos que es lo más respetuoso para su piel así que es con lo que normalmente lo solemos cambiar una toalla para luego secarla en el caso de que haya mucha caca pues tenemos toallitas de emergencia por si acaso no nos apañamos solo con la esponja este pañal que nos gusta mucho porque tiene la línea esta amarilla que si hace pipí o caca se cambia a azul entonces es muy fácil saber si hay que cambiarla aparte de que no son como otros pañales que nosotros por ejemplo hemos utilizado son super suaves y nos gustan mucho porque son muy gustosos al tacto entonces creemos que son bastante buenos para mía luego crema de pañal que nosotros utilizamos esta al igual que con Martina que es a base de caléndula y es natural y respetuosa con la piel del bebé y la usamos en el cambio de la mañana y de la noche o sea de cuando la bañamos después de bañarla y ya está así que nada vamos a proceder a cambiarla que se ha hecho una caca que flipamos bueno esta grandullona ya sabéis como la cambiamos porque ya hemos hecho rutina con ella así que ya hemos cambiado ya está no hemos tomado nada después de la toma y de cambiar a mía normalmente se suele echar una siesta por la mañana de unas dos horitas dos horas y media frita enseguida se ha quedado mirad está medio dormidita bueno chicas antes de ponerme con las tareas del hogar voy a desayunar y nada os quería comentar que cuando pues se detuve a mía en el hospital me dijeron que tenían hierro bajo entonces me mandaron este complemento alimenticio que es para lactancia que se llama gestagilactancia vale alrededor de unos 17 euros la caja y te tienes que tomar una pastilla todos los días son un poquito gordas son un poquito gordas y difíciles de tragar pero bueno te vienen todas estas vitaminas y todos estos minerales yo recomiendo que si estáis con la lactancia toméis alguno de estos complementos porque os van a venir fenomenal yo ¡Gracias por ver! 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 Uy, te voy a ganar No, esa es mía Ay, te estoy ganando Mira estas Te estoy ganando Mío ¿Tuyo? No, no, no No es tuyo Es mío Bueno, voy a elegir Ropa Marti Para que se ponga ahora Que nos vamos Y, a ver Bueno, el vestido de princesa no puede faltar Por favor, en su armario Me he vestido Y ahora solo falta Vestir a Mía Y mirad, voy muy sencilla Como siempre, vamos Que yo es que Ya sabéis que de moda No soy mucho Y mi cara no es de moda Eso significa Que la persona No entiende mucho de moda Voy con un Jersey blanco Unos pantalones negros Y las deportivas Y con las deportivas voy súper, súper cómoda Y me tengo que comprar unas botas Y vamos a elegir Trajecito Para Mía Al que le ponemos hoy A esta chiquinina Es que esto todavía no sé si le vale Porque creo que esto está ya tres meses Y claro Yo a Martina se lo puse a partir del mes Porque Martina Era bastante grandota Pero Mía Al ser tan chiquinina Pues no sé yo si le valdrá Bueno pues ya estamos todos vestidos Mía está tomando Teti antes de irnos Sí Para que se vaya Aguanta yo creo Es que me han esperado A que se despierte Para cambiarla Y ya que le toque la toma Para poder irnos Porque luego Como no la pedirá Hasta dentro de dos horitas O tres Más o menos Pues así nos da tiempo Muy bien Y eso Estamos esperando A que termine ya de comer Tranquilamente Salga ese cito Y irnos a A dar una vuelta Que tenemos que ir a A descambiar unas cosillas ¿Verdad? Lo que pasa es que ahora Con la luz y tal Hay que Hay que sacrificar Algunos días las siestas Porque Porque como te eches siesta Y te levantas a las seis Ya es de noche Es una full Y Martina Como no tiene el tete La siesta le cuesta más Y no le ha dado tiempo Tampoco a echarse Así que nada Vamos a esperar que termine ¿Quién son esas fotos? ¿Quién salen? ¿Esa quién es? ¿Quién es? No No eres tú Sería yo Lo que pasa es que Cuando te enseñamos la foto Decimos mira eres tú Es Marco Pero eres Martina eres tú No Tú tienes que decir que eres Que esta soy yo ¿Quién más hay aquí? ¿Quién es esta? Mamá ¿Sí? ¿Y la foto de papá ¿Dónde está? Papá no No ¿Pero dónde está? No está No está ¿Por qué tú la has tirado? Sí Mira como la busca Porque sabe que la ha perdido Ella No Tío 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 El tío Papá El tío Yo no he sido Ha sido el tío Papá ¿Ha sido Gonzalo? No papá Pero el papá ¿Quieres que le llamemos Ahora mismo a Gonzalo Para que nos digas Si ¿Ha sido el uno? Sí Y el nuevo alquilino A mi estantería Vamos a tener que comprar otra Es Rick De Walking Dead Mira que guay Con el machete El revólver y todo Una cadenita Que en el otro brazo Muy guay Que me la ha regalado Por mi cumpleaños Mi amigo Fran El señor Nella Así que Mira esa es mi estantería De cosas frikis Y ya no hay más Así que habrá que poner Todo eso Pero Harley Quinn es mía Bueno Harley Quinn es mía Pero bueno da igual No es mía Y voy vestido Con todo lo que me ha regalado Tamara también Por mi cumpleaños Con las zapatillas Que no vemos Ahí las tenéis Los chinos estos Y hasta jersey Esto que nos regaló Miss World Es un mapa Un mapa del mundo Y las chinchetas verdes Son de los sitios Que más nos veis Y las chinchetas rojas Donde nos gustaría viajar Esta chincheta roja No significa Brasil Significa cualquiera De estos países De América del Sur ¿Sabéis? Y el país que más nos ve Es España Evidentemente Y el décimo Es Inglaterra Luego que está México Argentina Chile Por ejemplo Si vuestro país No sale aquí Verlo más Para ver así Podemos cambiar las chinchetas Pues nada Cuchuletillas Ahora vamos a ir Al centro comercial Yo quería haber ido A uno No a uno Donde hay un multitud De gente Pero Quería ir también A H&M Porque como Os comentaba antes Mía esta casilla De ropa La verdad Es que toda la ropa Que tiene Es como De la talla De 69 centímetros 67 centímetros Entonces a la pobre Le viene como si fuese Un payasete Y La gente que nos ha regalado ropa Nos ha regalado en plan Seré la suerte De que este centro comercial Dentro de lo que cabe Es bastante cutre Y no va a haber mucha gente Y no va a haber nadie nunca No va a haber mucha gente Va a haber el mantelón normal Pero Que sería Un mal día Para Parque Sur Hombre Que la eres tú La quiebra Parque Sur No te podías ir con para Vamos Es que no hay nadie Está vacía las tiendas Ala ¿Qué es? A ver Un cocodrilo Un cocodrilo Hola Que guay Mira corazón Voy a la sala de lactancia A dar un poquito el pecho Antes de irnos a Mia Y ya luego nos vamos ¿Os quedáis por aquí? No ¿O pasáis? No Ven Martín ¿Se ha hecho falta? No te creo Alguien que ha hecho pis Y Ha forrado todo Y yo no ¡Uy! Un pedo No estaba yo Con mis cosas Ahí Estaba muy guapao ¿Y? La princesita chiquirina De la cara La princesita grande También Muy guapa Le hemos cogido Este de Emma No Está de la La tenemos Le hemos cogido Este peto Así azul Oscurito Que es de pana Pero muy bonito Muy bonito Muy chulo Con una camisa de abajo Y uno de los tardos Hemos cogido Esta camiseta Es que el otro día La cambié de aquí Cuando se hizo tapa Es que está muy bien A mí me gustaba Y se lo he hecho a tomar Y he dicho Ay mira Esta está muy buena Y al final La ha cogido Es que No sé Vale Ya no me hubo Si estaba al 40% O sea Y con el conjunto De estos pantaloncitos Le hemos cogido Que también son muy bonitos Aquí también Los ositos Y tal Y esta chaqueta La chaqueta es preciosa Es muy bonita Tres botoncitos Es muy bonita Muy de De vestir De 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 ventos De La roca De 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 A Bueno La película Hemos cogido Unas películas Y ha sido Tiana y el sapo En esta versión De Disney Y así Muy bonita Con el cartoncito Que te trae Enredados Y Cenicienta Que no tiene De cartoncito Pero es que No lo hemos encontrado Con el cartoncito La hemos encontrado El cartoncito Pero era versión Blu-ray Tenemos Blu-ray Pero no queríamos tener unas en Blu-ray Y otras Y otras en DVD Y la calidad Es más o menos lo mismo Porque lo digo en las películas antiguas Como algunas las tenía yo antes de que naciese la niña Otras se las regalé y lo tomara en su día Princesa, princesa ¿Qué quieren las princesas? Y también le hemos comprado una revista Y le venían estas cositas, mira Un colgante de 600 Mira, un móvil Y un pinta Y esto, esto y esto ¿En el móvil solo? Sí Lo que yo quería ¿Con quién hablas? Ata, ta, ta Dime, Rapunzel Sí, soy Johnny Que Martina te acompaña la pelu Se quiere cortar las puntas No, porque te acompaña la pelu No vuelven dos semanas Díselo Claro, no le deja papá A ver, hablo yo con él Que no te va a acompañar a comprar tu móvil Que no te va a acompañar a comprar tu móvil ¿Te recomiendo un móvil? No, no Te le he recomendado un iPhone Que no, que iPhone no Que no quiere ir a comprar manzanas Es un móvil castigado ¿La engañave no quiere saber nada de iPhone por la manzana? Sí, nada Está jaipuadísima la manzana Y nosotros ya nos vamos para casa Que tenemos que bañar a las peques Y mañana yo ni madrugo Papá Yo caí Bueno, si me acompañáis por aquí Vamos a ir preparando las cosas Bueno, deciros que ya hemos llegado de la calle, ¿vale? Que hemos puesto hace un rato Y que estamos en casa, dices Sí, sí Me encanta cuando un youtuber te está en casa y dice Ya estamos en casa Y que ya estamos en casa Hemos puesto la calefacción para que esté calentito el baño Y las habitaciones para ahora cambiarla Y bueno, hoy toca baño a Mía A Mía la bañamos diariamente no porque esté sucia Solo para crear el hábito, crear la rutina Y aparte le relaja muchísimo por la noche Claro, por la noche relajo, teta Nos das la cena porque no la da Y luego se duerme bien Se duerme muy muy bien, la verdad Y a Martina un día sí y un día no A no ser que vayamos al parque, tierra, además Entonces todos los días Y como habéis visto normalmente Que siempre que estallan Intentamos dar una vuelta Ya sea por la mañana o por la tarde Para sacar a las niñas A Martina que le dé el aire Intentamos ir al parque Si no intentamos ir a un centro comercial Si hace muy mal tiempo Pues por lo menos para dar una vuelta Y salir un poco de casa Y que nos despejemos Comentaros que bueno Que cuando Jonathan no trabaja de tarde Pues le gusta bañar a Mía Le gusta bañar a Martina Porque es un momentito del día Que disfruta de ellas Que juega Y no sé Como con Mía tampoco puede hacer gran cosa al pobre Pues es algo que le gusta hacer Vale, vamos a comprobar Está dormida Vale, vamos a comprobar Como está el agua de temperatura Porque muchas veces lo que me ha pasado Es que he venido La he desnudado y desnuda Y he dicho Oye, está caliente Y me tiene que quedar aquí O me teme encima O cosas así Entonces La tengo un poquito caliente La tengo a 38 Y debería estar a 37 Aunque está bien, eh Es un grado Está bien Entre que la cambio y tal El agua se tembló un poco No va a bajar de temperatura Porque no va a bajar Se va a quedar en 38 Porque sí Porque hay calificación Como ha dicho Tamara En el cubo se queda bien conservadito La cambiamos así rapidito No he preparado pijama Que era su error Ahora voy yo a por ello Pero ahora va Tamara Martina me está diciendo Que ha tirado alza Esto es una cuenta atrás La oyes llorar Que desesperas nada Mía llora muchísimo En la hora del cambio de pañal Y en la hora del cambio de todo Un poquito a poco Y rembala la mano Hasta el cuello y ya está Dentro ¿De verdad? Lloro un poquito Son unos segundos de sofoco Y ahora se irá calmando Si llorara es porque El agua estaría ardiendo Y como no lloras Que el agua está bien Como os he dicho antes Era un grado Era un grado No, yo te prometo Que yo Seré quien cumpla En tus sueños Y cuando tú estés despierta El que te ayude A tenerlos Yo te prometo Una luna desnuda Sea testigo De nuestra locura Toda la vida Está jugando con su juguete De baño Te quiero bebé Que pasa cariño Que estás con tus cosas ahí Ni nada Es simplemente lo que os digo Relajar No va a solar Simplemente la mano Un poquito a la cabecita Y el golpecito Y el golpecito con la esponja Pero tampoco hace falta Frotar mucho Ni nada Pero nada Es pasar la mano por encima O es como nosotros lo hacemos Que no tiene por qué ser así Pero vamos Yo con Martina Lo hacía así Sigue viva Y mirad Nosotros normalmente Lo dejamos preparado aquí Dejamos preparado El pijama El body Las cremas que usa Mia Y luego pues aquí Tenemos el peine En su neceser Que utilizamos habitualmente Y voy a poner un pijamita Para Mia Pues he cogido este Y este body Que este body Es súper chulo Ahora os lo enseño Son las manos de Minnie Y por detrás está Minnie Es súper gracioso Me encanta Ahí está Johnny Motivadísimo Antes que pase más Tiempo contigo amor Tienes que saber Que eres el amor de mi vida Ahora la voy a sacar O sea Siempre preparad la toalla O la toalla Porque no sé Con qué más la sacaréis O la cortamos ¿Sabes? Yo no me había acordado De confesar Y se lo he dicho a Tamara ¿Vale? Pero sacarla La sacamos solo ¿Vale? La sujeta Con una mano Si tenéis pareja Es absurdo ¿Vale? Que os ayude Vale Si grita Es que es normal O sea O llora Estaba calentita Ahí muy a gusto ¿Verdad? Pues nada Ahora pues Pero como ya Esto no es un tutorial De bañar ¿Sabes? Esto es rutina Pues nada Pues ahora la secamos Bien Todos los pliegues Y todo Muy importante La echamos cremita Y la vestimos Y ahora os vemos También porque no tiene Coloquios Ahora A ver Si tuviera algún coliquillo O algo de eso Pues le daríamos la vuelta Y la apretaríamos Un poquito la tripita Y le daríamos un masajito Para que a ver si Pero ahora le va a molestar Más que otra cosa Claro Ahora no le va a ayudar En nada Si eso un día Si eso un día Si eso un día que tenga Cólicos por la tarde Pues os enseñamos Nuestros truquitos La verdad es que Mía sujeta bastante bien La cabecita Pero eso Ponerla así Boca abajo Para que ejercite El cuello Y nada Pues eso La encremamos Le damos un masajito Está lista esta niña Chiqui niña Está lista El baño se ha quedado frita Y Joni ya está haciendo La comida de Marty Bueno calentarla Porque ya estaba hecha Si era un puré Que teníamos ahí hecho Te he vuelto vestido De princesa Para lavar Y esto entonces Se ha lavado Ah no se ha lavado No es para lavar Tiene que poner mamá Para lavar Que te lo quieres poner Venga a cenar Bueno Martina Come sola Pero con estas cositas De cuchara y tal Se pringo un montonazo Bueno cuchufletillas Última toma Antes de irnos a dormir Y nos vamos a despedir De este vlog Con esta imagen tan bonita Esperamos que os haya gustado Que os haya servido De ayuda Esas futuras mamis primerizas Y nada Que os mandamos un beso De toda la familia Os queremos Pues ya no se ha llevado Vamos a ver Vamos a ver Que os voy a llevarte Hasta la semana Y nada Que os haya servido Y nada Que os haya servido Gracias.